bueno mi gente hoy vine al centro de la capital de madrid y en el mero centro estoy aquí bueno por la en la plaza mayor por gran vía por la puerta sol la verdad que viene a ver las luces de navidad que la incendieron el 24 de noviembre y pues no me esperaba encontrarme con esta multitud mi gente no me no me esperaba valga la redundancia de palabras y pues mi gente acompáñenme en estos minutos a ver las luces porque eso viene hoy viene eso hoy y pues ya van a ver el montón de gente que hay aquí mi gente así que acompáñenme y bueno espero les guste el vídeo y se sigan suscribiendo los que no han suscritos denle like comenten y compartan así que mi gente vamos a empezar con la primera luz de un arbolito que está aquí en el mero centro de la plaza mayor miren mire 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 miren 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 observen eso señores miren qué guapo ese árbol miren el montón de gente miren este montón de gente mi gente es un montón de gente yo voy a agarrar para 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 allá es para la puerta del sol donde está el árbol más grande ahorita sólo les voy a mostrar este miren la primera el primer la primera impresión así que mi gente historia no les voy a dar porque no sé si me van a escuchar bien o no lo sé pero es una locura la verdad que una locura ver este montón de gente y ya van a ver más abajo yo vengo de abajo más abajo está más lleno todavía así que mi gente esperen un poco aquí voy a caminar en medio de las personas para que ustedes vayan viendo cómo está de gente miren observen 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 mi gente eso está pero así que todavía está el árbol yo ya voy a agarrar para abajo miren cómo están allá los miren los edificios cómo están allá vamos a ir a los puestos donde venden cositas de navidad donde venden gorros venden un montón de cosas así que mi gente este vídeo va a estar guapo miren 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 también hay gente cantando miren también hay gente cantando miren también hay gente cantando miren todos Y así se divierte en actimete. Ahorita voy a encontrar, aquí se voy a encontrar yo todo un poco hoy. Se están divirtiendo los ansios. Mi gente, yo estoy de todos los años Estoy de todos los años Todos los años van a ver esto acá Miren, vendiendo cositas ahí Bueno, la verdad que yo ya voy Ya voy para abajo Para no perder mucho el tiempo acá Porque falta Tengo que ir a Sol, tengo que ir a Gran Vía Tengo que ir a Callao Y pues Vamos para allá Acompáñenme Esto es una locura, una locura Este video la verdad que a mí me va a gustar mucho Nos despedimos del primer árbol Nos despedimos del primer árbol Ahora vamos para la Puerta del Sol Miren gente, el Belén Miren el Belén Aquí se encuentra de todo en Navidad Vamos a salir para acá Miren que es una multitud Usted no lo imagina Tendrían que estar acá para verlo Miren, vamos con las otras luces Miren Vamos para la Puerta del Sol Mi gente Aquí tenemos más negocios Por si quieren un sombrero Una bufanda Pues vengan a comprar acá Mi gente Voy a subir el palo de selfie Para que ustedes miren Desde arriba Como se ve la gente ¡Adiós! 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 Gracias. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo miran? Gracias. Mi gente, pues ya llegamos a la Puerta del Sol. Miren, estas son las otras luces. Están bien bonitas las luces. Con este montón de gente. Voy a caminar un poco para allá. Esto está, pero muy bueno, muy bonito. Cuando comien, ya les mostré un poquito. Ahora vamos, miren, observen esto. Vamos para allá. Si ustedes observan, allá está el árbol de Navidad. El más grande de todos. Mi gente, ese es el árbol más grande que incendiaron obviamente el 24 de Noviembre. Y pues atrás de mí está, miren. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos para allá. Nos vamos a acercar un poco para que ustedes vean la aglomeración de gente que hay tomando fotos y haciendo videos. Miren a Mickey y al Grinch. Miren, 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 miren. Tiene lo que, de mi brothers. Miren. Miren, si vienen, ahora ya casi no hay gente. Cuando vine hace rato estaba pero lleno, lleno. Ahorita ya casi no hay gente. Vamos a acercar un poco más allá. Mi gente, quiero que me dejen abajo en los comentarios A cuantos les gusta la navidad Déjenmelo en los comentarios A cuantos les gusta la navidad Y a cuantos les gusta la aglomeración de gente Hay gente que les gusta Como a mi, pero no es que tampoco sea tan exagerado Pero a mi la navidad me gusta Solo que las navidades ya no son como antes Ustedes ya no saben Las navidades ya no son como antes, mi gente Pero está súper chulo aquí Madrid, España, Madrid, España En la Puerta del Sol Vamos a ir a ver la fuente, mi gente Antes de enseñarles el árbol Vamos a ir a ver la fuente Atrás de mí está la policía vigilando Que todo salga bien Que no haya ninguna anomalía Porque ustedes saben que aquí siempre hay cosas Miren, miren la fuente, miren la fuente Miren la fuente, miren la fuente, miren la fuente Aquí a mi izquierda ya les voy a enseñar lo que son las decoraciones de los corazones para los enamorados Ahora, mi gente, antes de irnos para allá Antes de irnos para allá Miren, miren, miren Antes de irnos para allá les voy a enseñar el arbolito Atrás de mí está el arbolito de navidad Ese es por el que todo el mundo viene a la Puerta del Sol Prácticamente Y lo tengo a mi espalda Nos vamos a acercar un poco más para que lo vean más de cerca Y que me comenten ahí Qué les parece Ustedes mismos me van a decir qué les parece Mi gente, el arbolito de sol Miren Después les voy a decir cuánto mide, miren este arbolito Después les voy a decir cuánto mide No, ahorita no sé cuánto exactamente mide Porque no he averiguado La verdad es que no les puedo decir cuánto mide exactamente Porque no he averiguado Yo sé que antes de hacer un video uno tiene que averiguar Pero en este instante no lo sé No lo sé así que Miren, toda la gente tomando esa foto Haciendo, haciendo videos Lo están pasando bien Y mi gente, aquí hay de todo tipo de nacionalidad Aquí hay Hay hondureños Hay chinos Hay gringos Hay marroquíes Hay argelianos Hay italianos Hay de todo Viendo Este gigante escuárvulo Así que mi gente La verdad que vale la pena Vale la pena venir A disfrutar A pasarle muy bien A lo que ustedes quieran Yo por ahora vine para que ustedes miren Y estamos bien resguardados En la policía estamos bien resguardados Así que No hay por qué temer mi gente No hay por qué temer Hay gente que dice No, que mucha gente Que no sé qué Que no sé cuánto Pero Aquí no pasa nada No pasa absolutamente nada Tienen que tener cuidado Eso sigue Siempre anden con un ojo abierto Bueno, con los dos abiertos Y un ojo enfrente y otro atrás Por cualquier cosa Mi gente Y los traigo a otro monumento De aquí De la Puerta del Sol Que es El oso madroño Ahí toda la gente Siempre toma fotos También videos Y todo Y todo Y todo Y todo 1967 2017 Mi gente Ahí también La gente Se toma fotos Hace videos Y como les digo Mire estamos Tenemos policía Por todos los lados Tenemos policía Por todos los lados No, no Yo no me puedo quejar hoy Miren Así que mi gente Nos vamos a ir Bueno Antes de entrar allá Antes de irnos Para la Gran Vía Les vamos a mostrar Este camino Que es la Puerta del Sol Siempre Porque yo les vine A mostrar lucecitas Les vine a mostrar lucecitas Así que mi gente Miren Miren Ahora nos vamos a regresar Porque les voy a enseñar Los corazones Que están allá Yendo para la Gran Vía Y sigan viendo Sigan viendo el video Todo esto está bueno Espero no aburrirlos Porque no les traigo Una historia Mi gente está haciendo Un frío Que usted no se lo imagina Yo creo que ya lo había dicho Si la mano no la llevo congelada Porque ando con guantes Pero está haciendo un frío Que como dicen aquí Flipas con el frío Está un poco medio Bua Mi gente La gente me queda viendo Con la cámara La gente me queda viendo Con la cámara Ya saben Ya saben Enloqueando Obviamente Miren mi gente El arbolito El arbolito El arbolito El arbolito El arbolito